Música Palabra de mujer Me encanta arrancar de esta forma la semana Llegando a esfogar Ábranos la ventanita que se llama Televisión Y denos la bienvenida Palabra de mujer ya está acá en la red PAT Para hablar de todo un poco Nos tenemos que dar tiempo para hablar de todo Para hablar de todo y para hacer de todo ¿No chicas también? Exactamente, el otro día estaban leyendo Un reportaje Sobre estas personas que hacen de todo Y siempre tienen tiempo para hacer algo más Estudian, cantan, bailan Y Beyoncé Había sido una mega estrella Pero además Ella es una persona que se levanta a las 5 de la mañana Tipo Madonna Entrena de 5 a 7 de la mañana A las 7 de la mañana recibe primero La comisión de reunión para su línea de ropa A las 9 de la mañana Practica con sus bailarines su coreografía A las 10 de la mañana Así no Más o menos En todo este tiempo Ella es madre Porque tiene una hijita Y con su hijita Procura hacer la mayor cantidad de sus actividades La cosa es que esta mega estrella Dice Yo debo mi éxito y mi fama No solamente a mi talento Porque gente talentosa hay en todas partes Sino a mi trabajo extremo Se dedica Realmente Y no es la única Te cuento Son casos de estudio Esas personas que siempre tienen tiempo Para hacer algo más Así como tenés esa amiga Que nunca hace nada Y nunca tiene tiempo para nada ¿No ves? ¿Qué va? Tenés de esas amigas Que tienen tiempo para todo ¿Ah? Tenés de esas amigas Que tienen tiempo para todo ¿No? Hicimos un sondeo Para saber Cómo la gente organiza O qué hace Para tener más tiempo Con tantas cosas Que a veces Le toman el día Y porque se organizan Porque planean O sea, cada cosa Que van a hacer con horarios Es cosa de sacarse tiempo Todo es posible, ¿no? Más que saber hacer Es organizarse La persona que tiene Bien medido el tiempo Y se organiza Logra hacer muchas cosas No solo en el día Sino en toda su vida Todo es el querer, oiga Uno se planifica Ya Y uno hace Como dice Se vuelve 10-1 Pero es que uno quiera Planificarse bien Y tener el cariño A lo que uno lo está haciendo A lo que uno quiere hacer Yo creo que Distribuyendo bien su tiempo Es verdad que uno Si se levanta temprano Tiene más tiempo Para hacer las cosas, ¿no? Un poco de organización Simplemente es Organizarse nada más A algunas les entra la duda De saber lo que quieren hacer Pero en definitiva Yo creo que Siempre buscan algún objetivo, ¿no? Hoy también comparto La misma idea Disciplina y organización Es todo Sí, yo pienso Que pasa por eso, ¿no? Por organizarse En el día a día De saber Y también elegir Las prioridades del día a día, ¿no? Organizándose Y haciendo una agenda diaria Bien organizada Depende, o sea Si se organiza bien En un horario Pues le sale todo bien Digamos, estrictos minutos Horas Si lo hace todo Lo puede conseguir cualquier cosa Distribuir tiempo Con horarios Con horarios Y bueno, se acomoda Pues ya queda De acuerdo a ello Palabra de mujer Así es Vamos a hablar con esa gente Que hace de todo Y siempre tiene tiempo Para algo más Y además Está creciendo Está innovando Está siempre buscando Qué hacer Como si no tuvieran ya Las 24 horas del día Hechas 25 Ernesto Ferrante Es actor comediante Seguramente Usted lo conoce En los shows De Chaplin Es uno de los personajes Más famosos Y conocidos A nivel nacional Diseñador gráfico Arquitecto Egresado De la facultad De arquitectura O sea que también Le puede ayudar A planificar su casa ¿Será? ¿Más o menos? Más o menos Actuó A todos Ariel y Serafini Es modelo independiente Estudiante de comunicación social Participa en Esto es Guerra Y tiene un proyecto Que muy pronto vamos a conocer Lanzando una línea de ropa Trabaja como relacionadora De boliches Además También trabaja Como relacionadora Pública de boliches De artistas ¿No? La verdad Bueno, gracias chicas Por la invitación Y por hablar de este tema Tan importante Para mí es muy importante Porque en realidad Es algo que gira En torno a mi vida Y bueno Vamos a hablar de todo Son todólogos Ustedes Este, si yo Asesor de moda también Ah, sí Asesor de moda Nos dijo con que Él eligió Él eligió mis zapatos Hoy día Tengo que confesarle Que me encanta Me encanta Gracias Lo vi Le dije que me encanta Gracias Usted también A mí, gracias Por eso lo hemos sentado juntos Porque te encantan mutuamente Gracias Te va a llegar ahorita Un hachazo por allá No, pero cuéntennos ¿Cómo empieza ¿Cómo empieza tu día? Por ejemplo, Ariely Porque yo te veo Me mira a mí Y le pregunta a ella No me mire El estudio empieza más tarde Ella ya sabe Que el estudio empieza más tarde El estudio empieza tipo Tien, pero la pregunta No, ¿qué va a ir a las 5 de la mañana? No empieza No, no creo Ariely empieza a las 5 La verdad es que yo me despierto A las 5 de la mañana A veces a las 6 Cuando estoy un poco Cuando se duerme Se despierta a las 6 Cuando me duermo Me despierto a las 6 Si me da para ir Voy, doy una corrida Durante una hora 45 minutos Alisto mis cosas Me voy a hacer hidrogimnasia Hago todo lo que tengo que hacer En la mañana Estudio en mi horario De la mañana Al mediodía Bueno, lo más importante Son mis comidas Tengo todo cronometrado ¿Cómo me voy al sauna? ¿Sí o sí tengo que ir al sauna? ¿Todos los días? Todos los días Sí Es como que Es una terapia para mí Es una terapia de salud mental Aparte de física ¿Te gusta los mitos? Fumar no te sirve No me hagan caso No me crean nada Es para sudar Y para tonificar más el cuerpo Con un aporte extra A lo que es el físico Después me vengo aquí Me voy al salón Me vengo al programa Del programa me voy a unas clases A unos hotos que tengo a veces En las noches Y también estoy trabajando Como relacionadora De cabana Los jueves Y los sábados Sí de un local Que es un resto bar Y también estoy trabajando Casi siempre en alguna Que otra feria ¿No? Y en campañas de moda Sí, campañas de moda Y en tu línea de ropa Y accesorios Y en el cortejo O ya lo dejamos No, no tengo cortejo Eso es el tiempo Creo que ese es el gran secreto Para poder tener tiempo Para todo Me imagino Bueno, cuando llegue mi cortejo Cuando vaya a tener uno Yo creo que igual También le voy a apartar un poquito 15 minutitos para vos mi amor Le voy a decir Que vaya y corra ¿Cómo empieza el tuyo, Ernesto? Sí, va a pillar rápido 15 minutos ¿Cómo empieza el tuyo, Ernesto? A las 6 de la mañana ¿Será? Sí, suena el despertador De mi mujer a las 6 de la mañana ¿Dónde queda? Se levanta ella Se levanta ella y yo sigo durmiendo Pero a las 6 de la mañana me despierto Si en algún momento me da En realidad a veces me da Cuando ella vuelve al gimnasio Yo voy Paso lista en el gimnasio Y vuelvo a mi casa Hago un poco de... El sauna no Porque transpiro solo No necesito sauna Y de ahí, bueno A la oficina Dedicada a lo que es diseño gráfico ¿A qué hora llegamos a la oficina? Tipo 9, 9 y 4 Hasta mediodía Que vemos la parte De todo lo que tengo que hacer De diseño En la tarde Bueno, lo normal Que hacen ustedes Hoy día He venido un poco más temprano Porque había el programa La invitación al programa Generalmente duermo En una pequeña siesta Hasta las 6 de la tarde Oh, mentira Qué pecado No, mentira Él es artista Vive la vida de noche Tiene horario cambiado Bueno, durante el día Tengo oficina Hago la parte gráfica Básicamente eso Y en la noche Pues el tema Me dedico a la risoterapia La risoterapia Me encanta Entre otras cosas Estamos con un show nuevo Que se llama Super Comic Viernes Me van a escuchar Que le pase la factura Hay que pasarle a ella también Ha pasado el tema del café Así y no le han dicho nada No, no, no Del café no Más bien voy lanzando No, no, no Voy a pasar la factura Estos invitados Por eso están en todo Porque viste que matan Dos pájaros en tira Y hacen marketing Vienen un programa Para hablar de cómo Organizan su tiempo Y de paso nos venden Sus productos Nosotros también Hacemos de todo Que pase la de la factura Por favor Pero más allá de eso La gente se dice ¿Cómo puede Dedicarse todas las noches A hacer show Digamos en lo que es El marco de Chaplin Durante el día Estar con todas las neuronas En su sitio para Despertarse a las 6 de la mañana No sé, es verdad Ella ha dicho Es verdad, es verdad Llamo si quieren Preguntamos Ya preguntemos Sí, sí, sí Llamemos a la gente Que certifique Se pueden hacer más de dos cosas Más de tres cosas Se pueden hacer mucho más cosas Si vos organizas tu tiempo Yo creo que una de las De las cosas que le come el tiempo Al ser humano Es no organizarse en lo que hace O sea Tenía yo un profesor Que decía Usted no necesita estudiar En el colegio Decía Si usted atendería A las clases Y creo que eso es Realmente es algo muy interesante Porque cuando uno atiende Quiere decir que presta interés Y al prestar interés Optimizas el tiempo Que estás dedicándole a eso Entonces Tu tiempo te va a ir rindiendo Un poco más No vas a perder tanto tiempo En ver qué hago En ver cómo hago No, y que mucha gente Que dice Ay, yo no tengo tiempo Que no tengo tiempo Para ir al gimnasio Que no tengo tiempo Para ir a tomarme un café Con unas amigas Que no tengo tiempo No tengo tiempo Es la gente Que más lo mal Gasta su tiempo No organizando cepas ¿No? Sabes vos que Esto que decía Ariel Y el tema de organizar Organizarte para las comidas A mí se me quedó grabado Una vez que tuvimos De invitada A Fabiola Martínez Que ha sido Miss Fitness Bolivia Y ha competido A nivel internacional Ella decía Mujer organizada No engorda Tiene una hija Tiene una empresa Es modelo Es modelo de una marca De ropa Está haciendo unos Pequeños clips De ejercicio Que suben A las redes sociales Además Ella como modelo De ropa Y qué sé Un montón de actividades Y no tiene empleado No tiene quien trabaje En su casa Que le ayuden Nada Ella los domingos Cocina Y hace la comida De toda la semana Y tiene lunes Martes Miércoles Su heladera Aparece una oficina De contador Yo he llegado A un momento En mi vida En que siento Que me saturé demasiado En este mismo afán De querer hacer Todas las cosas Me pasa que estoy Recorriendo el camino Inverso En que digo ¿Por qué tengo Que planificar tanto? ¿Por qué tengo Que querer hacer todo? Y intento calmarme Decidí tomarme Tres meses De relax De relax Renuncié al trabajo Y decidí tomarme Tres meses No de este trabajo No de este trabajo No de este No de este Tranquilizar a todo El club de fans Al club de fans Renuncié tres meses Y la verdad Que siento que Que ya van ocho No, no, no 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 Las actividades Llegan a mí No sé Si ustedes sienten eso Como que Quieres parar Pero Pero el desafío O lo nuevo Llega Y aparece Y es como que lo atraes Uno que está acostumbrado A un ritmo Es como que Inconscientemente te llega Propuesta de hacer Cosas nuevas Si es que dejaste una Es que la mente llama a todo Vos ya estás acostumbrado Entonces cuando vos menos Lo esperas Ahí te llega Y por ejemplo El tema que vos hablabas De que a veces uno se satura A todos nos ha sucedido A mí me ha sucedido Que me he saturado Y no he terminado De hacer nada En un día De lo que tenía que hacer Pero una vez Empezás a priorizar Las cosas Priorizar Universidad Priorizar En mi caso Mi alimentación Mi estudio El trabajo Mi línea No, pero yo no me refiero No, pero yo no me refiero a eso Yo las prioridades Las tengo claras Me refiero al tema Del agotamiento Que yo no sé Si vos lo vivís Esto de querer De pensar que tu vida Tiene que tener Tu día tiene que tener 30 horas Por hacer todo Pero sabes vos que A mí En ese plan De organizar Mi día Para hacer todo Tenés que organizar También tu momento De descanso Y eso que dice Ernesto Yo duermo Una siesta Eso es Fundamental Porque es recargar Baterías O sea Tener un auto Que puedes compararlo Con un super auto Formula 1 De carrera Y le estás poniendo No sé Etanol Y es el gasolina Ecológica Cuando tenés que ponerle Un octano Hay un tema Y el octano Es tu siestita Es tu descanso Sí Hay un tema Que es importante También dentro De organizar Tu tiempo Es que no solamente Es físico También es mental Es decir Personalmente Tengo un ejercicio De meditación En la mañana Temprano En la mañana Y ese es un ¿A la 6? Cuando vuelvo Al gimnasio Generalmente Y si no voy Lo hago Tengo un horario Establecido Mientras duerme Medita No, no, no De verdad Es una cosa media Ahorita nada más Pero te ordena el día Te ordena la mente Creo que una de las cosas De las que están hablando Y donde Realmente está el problema Es en la mente O sea Y a la mente No vas a entrarle nunca Con un ejercicio físico No le vas a entrar A la mente Le vas a entrar Con un ejercicio interior Y ese ejercicio interior Puede ser Un momento de relajación Puede ser La tenida No sé Otra cosa Que hacía El sauna No, yo hago De hecho yo hago yoga Y meditación Una vez al día Entonces Pilates Es lo mejor Lo que pasa es que Durante el día A tu cuerpo le das de comer A tu espíritu Tienes que darle también Claro Y ese alimento Que le das Es el que te proporciona Una energía diferente Para bancarte Lo que tienes que hacer Durante el día Quiero ir a ver Revisar mensajes De Whatsapp Por favor Yo he mandado uno Ahorita Yo creo que tiene mucho Que ver el desorden Tanto en casa Como en el trabajo Esto te hace perder tiempo Sin motivos Saludos Waldo desde Tarija De verdad La gente no le alcanza El tiempo Porque siempre Está dejando Las cosas Para último minuto Marioli desde el Beni Un beso grande El Beni Mucha gente Mucha gente Asume muchas responsabilidades Pero no hace Las cosas De manera efectiva A veces Es mejor Asumir pocas cosas Para hacerlas bien Julio desde Santa Cruz Como que El que mucho abarca Si me corroboran Poco Amrieta O como es la cosa Porque no se organiza Aprieta poco El que abarca mucho Este es otro Ese dicho Dice el que mucho abarca Poco aprieta Comparable con el dicho De más vale pájaro Humano que siento volante Podés abarcar mucho Y apretar Poco como se dice Pero de a poco Y la presión Que hay sobre vos Yo te veo Yo te veo unos ojitos Coloraditos De pocas horas del sueño Vos dormís poco Ariel La verdad yo duermo poco Pero recargo mis energías Como decía él también Ernesto me llamo Me edito Yo Ariely Bueno Hacer meditación y yoga Es lo mejor ¿A qué hora termina tu día Ariely? A las 12 12, 11 O sea estás durmiendo 5 horas 5 o 6 horas Sí Pero prefiero trabajar En joven Para en vieja Estar tranquila Y no hacer nada Ah me gusta eso Porque este famoso Yo necesito dormir 8 horas Déjenme empajo Necesito Yo no puedo Aunque quiera Yo siempre he trabajado mucho Pero 8 horas Mi cuerpo me pide Es que no hay un stand Igual que yo Porque depende del ritmo Que uno lleve Para las horas de sueño Yo con 6 horas Estoy tranqui Y me levanto Todos los días De lunes a viernes 5 y media de la tarde Y termina mi día 5 y media de la mañana Perdón En la vida no hay recetas De la mañana Y termina a las 9 de la noche En la vida no hay recetas O sea no hay recetas Mira vos El caso O sea para cocinar Sí Pero y eso Incluso Incluso le pones dos cositas Que no están Y Siempre y cuando No hagas postre Porque dicen que el postre Es una cuestión de Medidas químicas Y exactas Vos no le podés ponerle Tres huevos a una torta de dos La fregás Por eso no he hecho postre Exactamente Se sale a permasaje Tengo más mensajes Para compartir Tengo más mensajes Para compartir con ustedes Vamos a verlos por favor Felicidades por el programa El tiempo no es excusa Hacer las cosas Es cuestión de actitud Lauren desde Montero A mi no me alcanzan Las 24 horas del día Sobre todo Desde que tengo Dos hijos pequeños Ocupan mucho De mi tiempo Solo por ellos Dejé de trabajar Me gusta mucho Su programa Elena desde el alto Gracias Elena Las cosas son distintas Hoy en día Ahora hay que batallar Con distancias más largas Para llegar a nuestros destinos El tráfico vehicular Es cada vez más complicado Hay gente muy lenta Atendiendo en distintos lugares El tiempo se va Sin que uno se dé cuenta Saludos Yo me identifico mucho Con lo que dicen En este último mensaje Somos tan fatiguillas Somos tan fatiguillas Y tan aceleradas Que te parece Que todo el mundo Hace las cosas lentas Para mi el tráfico Es mi principal enemigo Yo la verdad Es que no manejo Pero digo Que complicado Para la gente Que si maneja auto Porque yo creo Que es el mal De todos Los cambas Los cruceños Acá Bolivianos Me reina Porque si bien En La Paz El tráfico Es sumamente respetuoso Y yo me he admirado Las últimas veces Que he ido De ver Lo hermoso Que fluye Por la cantidad De viaductos De avenidas Y de salidas Que tenés alternativas Y además Que la gente Es respetuosa También Igual Hay Una gran Congestión De vehículos ¿Qué domina usted Ernesto Sobre este tema Del tráfico? Bueno La verdad Sobre el tema Del vehicular Es y es estresante Aquí Yo creo Que el que maneja Aquí maneja En todas partes Del mundo Y bueno Es un factor Que te Te quita Ahora en el día El tráfico Sí A mí no es mucho Porque vivo cerca De mi trabajo Pero te quita Claro que sí Sobre todo Te quita Porque no estamos Acostumbrados A manejar bien O sea La gente No manejamos bien ¿Qué te falta tiempo Para hacer? ¿Qué más te gustaría? Nada Hago todo lo que quiero hacer Sí Soy un Beneficio de la vida Siempre ¿Qué hora de su día Le dedica Al equipo De sus amores? Mucho Mucho tiempo Mucho tiempo Este Estoy trabajando Sé que trabaja Dentro de la Sí Asesorando un poco La parte gráfica Y marketing No asesorando Ayudando Sobre todo En Oriente Y Dándole una mano A ese presidente Presidental Que tenemos ahora Entonces Trabajo A veces Toma mucho tiempo Hacer Que se yo El diseño La camiseta La publicidad Que hay que armar Camisetas diseñaste Sí Desde el 2010 Venía haciendo Las camisetas Es más Es más En oportunidades Que le ha ido Muy mal Al equipo Le echaban la culpa A la camiseta Que era Yeta Lo digo como Yo decía ¿Quién la habrá hecho? Un orientista ¿Quién la habrá hecho? Decía él ¿No? Sí Es Yeta ¿Qué te falta? ¿Qué tiempito Te hace falta Encontrar En esa agenda Ocupadísima? La verdad Es que me gustaría Un poquito Más de tiempo Para hacer Algunas actividades Extra Que a veces Se me quedan Fuera de mi agenda Que no las puedo terminar Como ser Pintar Es algo que me gusta Me gusta pintar Arte abstracto Quisiera tener un tiempito Pero sé que tal vez Hasta final Mediados de año A final de año Voy a encontrar un espacio Para Porque es como una terapia Para mí Pintar Y lo voy a encontrar Así como voy a encontrar Y escribir también Porque escribir es muy bonito Sí Me encanta escribir La verdad Es como Un desahogo Porque a veces Uno tiene acumulación De De malas energías De todas partes Donde vos vas Tenés Sobrecargas emocionales Y estás cansada Y la única manera En que a mí me relaja Es como te decía Haciendo yoga Meditación Y escribiendo No significa que vayas A escribir Así un pergamino Pero algún pensamiento Que lo tenés ahí Yo lo he visto Haciendo su tareita Aquí en el canal En el camerino Llega con su cuadernito Tareita impuesta Por ella misma No, no Por supuesto Escribo mis sueños Todos los días Escribo mis sueños Para recordar Todo lo que he soñado Es también como una terapia Lo que soñás cuando dormís O lo que soñás Por querer alcanzar Lo que sueño cuando duermo Es una terapia Que es muy buena Se las aconsejo A todas las personas Que es buena Para la memoria A mí Yo era muy mala En cuestión a memoria Solo buena En memoria fotográfica Y empecé a escribir Mis sueños Y ayuda mucho Se los aconsejo A todos Y si soy tipo Dory La pececita Buscando a Nemo Que Tengo pérdida de memoria A corto plazo Más o menos me olvidé Lo que soñía Me desperté Y ya no me acuerdo Me acuerdo a mí que dormí Poné tu librito Ahí al lado Al lado tuyo Al lado de tu cama Y tras que te levanté Pues cree que tengo tiempo Tenemos más mensajes Yo creo que tiene mucho Que ver el desorden Ah, ese ya lo vimos Sí, pero no importa Lo repetimos Yo creo que tiene mucho Que ver el desorden Waldo desde Tarija Gracias Waldo Ernesto Perdón Laura Ernesto ¿Y su día de usted A qué hora acaba En sus entrenamientos En Chaplin Ensayamos Los futbolistas Entrenan al artista Ensayamos Este Es decir Más o menos a la una A la una A la una Y se levanta A las seis de la mañana Lo que pasa es que Cuando termina el show Uno llega a su casa Con la adrenalina encima Todavía, ¿no? Y hasta que eso se va O sea, llega a su casa Rillendo Más o menos Pero Todavía está Pero cuesta dormirse ¿Pero qué hora te dormís Después de un show, por ejemplo? ¿El show termina Una Doce de la noche Termina el show? Doce menos cuarto Una Una, una Una y media No creo que se levante A las seis ¿Sí? Me despierto ¿No? De hecho me levanto Se despierta Mira el celular El reloj Y vuelve a dormir Disculpa la imprecisión Despierta Porque despierta a su esposa ¿Tenemos mensajes de Whatsapp? ¿Lo puede? Sí, lo leemos Claro que sí Vamos adelante Con el primero ¿Qué nos dice? Yo aprendí a organizar mi tiempo Desde que Anoto todo en la agenda Igual que El celular es una gran ayuda Puedes programar el despertador Para distintos recordatorios Todo se puede Si uno se lo propone Desde Aneto Oye Yo siempre pienso Mucha gente que te topa en la calle Seguramente En el caso De las que Van al gimnasio temprano en la mañana Y te dicen Ay yo quisiera ir al gimnasio Pero no tengo tiempo Y yo les pregunto Disculpa ¿Qué haces entre 5 y 7 De la mañana? Dormir pues Laura A esa hora Me hallo tiempo para ir al gimnasio Es que si te das cuenta La vida de muchas personas En todo el mundo Y muchas de ellas Bien exitosas Empieza Empieza a 5 de la mañana A 5 y media Mi cuerpo no responde Mi cuerpo no responde Si me duermo 7, 8 horas No responde No reacciona Tal cual Es que no es porque No se acostumbrada Recorrele Si la hora está Es algo determinado en el mundo Pero vos ¿Cuándo va a ir al gimnasio? Vos programar No quiere No quiere Porque no quiere Es simple No quiere Ella quiere hallarse tiempo No No quiere Ella no quiere Ella se hallaría tiempo Ella si quisiera se hallaría tiempo O sea uno se hallaría tiempo si quiere Eso es verdad Pero no lo quiere Es decir Uno le puede buscar muchos nombres y cosas Pero no lo quiere Y así está bien Y vive bien así Y es feliz así Es decir ¿Qué buscar en la vida? Al final Pasar un día Como vos quieres pasarlo No un día apretado Y que te vaya Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo Yo soy súper hábil Para llenarme de cosas Y no tener un minuto libre Y de repente me quedan 10 minutos ¿Qué hago? ¿Qué me falta? ¿Me falta pagar la factura? ¿Me falta pagar la cuenta? Y de repente decís ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? De repente lo que hay que hacer Es pararse un poquito Necesitas durante el día Necesitas hacer alto Eso sí necesitas Sí o sí hacer alto Me he pasado años sin hacerlo Sí Necesitas hacer un alto Y es necesario Es necesario Es romper un poquito Es abrir un hueco Que te libere la mente O el físico Digamos Lo que sea No porque el cuerpo te pasa la factura No justamente irte a dormir Cuando O sea echarte una siesta Como para descansar El hecho de que vos estés sentada En tu movilidad Respirando Qué sé yo Pensando en algo que te relaja Eso ya es un momento De desconexión De desconexión Y de ahí pasan Te comes alguito Te tomas algo Pasan 20 minutos 15 Y puedes volver a tus actividades Y vos ya recargaste tus pilas ¿Me entiendes? Yo te invito a desconectarte Porque una torta de chocolate Ese también es un buen momento Es un buen momento de placer Pero sirve Claro Un buen café Lo malo es que esos momentos De desconexión Lo hacemos muy seguido Nosotros Música para desconectarse Música para desconectarse Habrá el 19 de marzo En la ciudad de Santa Cruz El vivo Con su tour mundial Amor y pasión Este cuarteto masculino De tenores Viene a interpretarnos Algunos de sus mejores éxitos Cuando regresa a mí Quien será hasta mi final No se olviden Su gira es por 11 países Y están llegando a Santa Cruz El 19 de marzo Con su orquesta internacional Y una presentación de lujo Será precisamente En el Salón Guarallos De la Feria Expo Cruz Las entradas se están vendiendo En la calle Enrique Finot Número 237 Atrás del Colegio Alemán En la ciudad de Santa Cruz Un buen regalo Y esas gafitas ¿Qué nos dicen? Lo que pasa es que yo Siempre veo entrevistas A los artistas Generalmente a los músicos Y siempre están con gafas Y yo quiero saber Qué se siente ¿Se siente bien? Se siente bien Ahora sos músico Sí, ahora soy músico Agrega tu currículum Claro, canto Entre tus múltiples cantajes A ver, ¿verdad? No es un pedacito de algo Así sin pista, no, imposible ¿Cómo pues? ¿Pero por qué no? El otro día yo decía A capela, a capela Si mi voz es igual A los mensajes que escucho En WhatsApp Le pido disculpas A toda la gente Que le he hablado Durante mi vida Hay que escucharse Su voz en un WhatsApp Terrorífica, ¿no? Hay que escucharse Su voz en un WhatsApp Hay que escucharse Hola, ¿qué tal? Mil veces grabamos Bueno, Ariel, ¿y qué viene? ¿Qué más? Línea nueva de ropa Bueno, este Le aviso a toda la gente Para todas las chicas Que quieran Especialmente para el público Femenino, niñas Jóvenes, adolescentes Estoy lanzando mi línea de ropa Y accesorios De aquí a un mes Ya va a estar pronto La guerrera también ¿Y qué va a pasar? ¿En qué momento? Ariel le dice No, aquí paro Esta máquina De hacer ideas Y de actividades ¿Cómo? Sos muy joven todavía Y quiero dedicarle Cumplo 26 este viernes Sos una bebé Este viernes Y quiero dedicarle Parte de este día Y de este tiempo A una persona A tener hijos A hacer familia La verdad Como toda mujer Tengo un sueño Obviamente de tener una familia Pero siempre he sido Desde niña Desde niña Muy independiente Y me ha gustado Mi dependencia Si querés llamarlo así Financiera Tanto así Que es una pequeña anécdota Te cuento que se pueden Tener hijos sin casarse Yo cuento ¿Para qué declaración? ¿Para qué declaración? Porque ya sepa Dónde va su charla Tengo telepatía Con Ariel y la historia Más o menos Y hasta que llegue El indicado Ahí no Voy a tener hijos Familia Esposo Pero por el momento Estoy ocupada Y mira quién aparece En el cuadro Ernesto ¿Y usted qué tiene pendiente? ¿Qué le gustaría hacer? Las gafas Las gafas Las gafas El artista No, yo he hecho todo Y todo lo que quisiera Se ya lo he hecho Ya lo ha hecho No hay nada pendiente Que usted quiera Sí, tengo un pendiente Todavía que Espero Está muy bien Ese es uno de los pendientes Que no depende de mí Los están viendo Sí Pídaselo Aprovecha la cámara Ya vengo Indiresteando Hace mucho tiempo No, un pendiente Que tengo Es un Aquí la señorita Lo sabe Es un monólogo Que tengo Es verdad Que voy a Que estoy Terminándolo de armar Para Espero que la primera Semana de abril Pero para en primera Fin la función También nos invita Seguro que sí Claro Voy a venir a pasar Comercial Aquí No por nada Me han No por nada He venido No por nada He venido Pero eso nada más Después todo lo que Lo que la vida Lo que me propuse Hacer en la vida Lo he cumplido He tenido la suerte De poder cumplirlo Y Con creces Con creces Agradecerles muchísimo Agradecerles con creces Ernesto Ferrante Actor, comediante Diseñador gráfico Agresado de la Facultad De Arquitectura Y muy pronto Teniendo su monólogo Para que todos vayamos Ariel Iserafini Modelo independiente Estudiante de comunicación social Guerrera de Esto es guerra Y lanzará su línea De diseño De accesorios Vestuario Paola Justiniano Periodista Presentadora Quiero decir algo Ernesto Le falta decir algo Todavía Necesito una cámara Para él Esa de ahí Esa Le faltó el beso Dice la tía Ariel Para ser multifacético Le faltó un beso Nos vamos a un corte Hacemos una pausa Ya volvemos Y seguimos con más De Palabra de Mujer Y ahora Vamos a preguntarle a la gente En la calle Conoce los síntomas De la artritis Rematoidea 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 No me salió nunca Debo tener artritis Palabra de Mujer Sí Inflamación de las articulaciones No, no, no Ni idea Son dolores musculares Dolores de los huesos Y es por personas Que han sido mal curadas De resfrío O agarran agua fría Y agua caliente A la misma vez ¿No ves? Molestias en las articulaciones Manos, pies Dolores articulares Y después de los dolores articulares Están las malformaciones Sí, el dolor que nos atiene A las manos ¿No? El dolor de huesos Es el dolor de los huesos En la mano En los pies En el lado, digamos En los articulares En las muñecas Todo eso La deformidad de los huesos Eso vendría a ser En las extremidades Tanto inferiores Y superiores Dolores en las articulaciones En las manos Los codos Las rodillas Los tobillos Los dedos De la mano Es cuando a veces Empieza a doler los huesos Mucho más Cuando hace frío Digamos Va a llegar el sur Los nervios Se supone Que se encogen ¿No es? Y entonces Empieza a doler más Los síntomas Son primero Que te dan las punzaditas En los nuditos ¿No? De tus manos Después te pica Te duele Para abrir los dedos Para cerrar los dedos Duele Pero Para levantar la mano Los reflejos Van ¿No? Hasta acá De por sí Bajas la mano Y luego Ya cuando se deforma Ya no duele Pero ya estás deformado Se deformó los dedos Palabra de mujer Me salió la palabra Reumatoidea Practiqué Mientras estábamos En el sondeo Claudia Este tema Vos que sos Profesora Instructora De pilates Me imagino Que lo escuchas Bastante hace Así es Les cuento Les cuento De que esta enfermedad Yo la puedo vivir Muy de cerca Porque tengo una amiga Muy querida Que su mamá Sufre de esta enfermedad Y para que nos hablen Más sobre esto Tenemos a un invitado Al doctor David Oliva Chávez Que es el vicepresidente De la Sociedad Boliviana De Reumatología Bienvenido al programa Por favor Es tan difícil el nombre Querido doctor ¿Qué es reumatoidea? Bueno El término es Un término médico La verdad que las palabras médicas Son un lenguaje especial Pero reumatismo Yo creo que engloba A la mayoría De las enfermedades reumáticas Que tienen Como un factor Como un denominador Dolores articulares Doctor Yo tengo Una pregunta O bueno No una Perdón Varias Porque realmente Veo como la gente Que se aqueja De esta enfermedad Sufre tanto Hay días Que no pueden Ni levantarse De su cama No pueden Ni hacer Sus necesidades Básicas ¿No? Correcto La artritis Es una enfermedad En realidad Que no Discrimina Absolutamente A nadie Es una enfermedad Universal Se encuentra Prácticamente En los cinco Continentes De nuestro mundo La padecemos Más Obviamente Los que vivimos En América Principalmente En América Latina Y nosotros Específicamente En Bolivia En Santa Cruz Ben y Pando Es la enfermedad Más común Más frecuente De la consulta Diaria De nosotros Los reumatólogos Tampoco discrimina Tampoco discrimina Edad Me llamaba la atención El otro día Escuchar Muchísima gente Joven Que ya empieza ¿Por qué? ¿Por qué cada vez Escuchamos más gente Joven? O es que antes Yo no escuchaba Nada más La artritis reumatoidea La artritis reumatoidea No discrimina Edad ni sexo Obviamente Es más frecuente En mujeres Ya En edad fértil Pero no discrimina Niños Ni tampoco adultos Mayores Entonces se presenta A cualquier grupo Etario Cambiará el nombre En tantil En los niños Juvenil En los jóvenes Y del adulto Obviamente En personas adultas Vos haces la unión mental De artritis reumatoidea O cualquier otra forma De artritis Con ya Deformaciones En las extremidades Como los dedos Por así decirlo Pero debe haber Algún síntoma Que sea el inicio Que te dé la alerta Como para revertir O parar el proceso El fin del reumatólogo No es el objetivo Del paciente La finalidad del reumatólogo Es frenar la enfermedad Para que no llegue Ese punto que me decías La deformidad O la discapacidad Que es lo más severo Entonces Los medicamentos O la medicina Actúa O debe actuar Obviamente Lo más precoz Lo más prematuramente posible Ante el primer síntoma Que el paciente Obviamente Pueda Percibir En sus articulaciones Y obviamente Consultar Para que este tratamiento Sea puesto Lo más Antes posible Para evitar Esa deformidad ¿Y cuál es ese primer síntoma? Los síntomas Pueden ir En los niños Por ejemplo De hiperlaxitud ligamentaria Que es obviamente Esos niños Que le llamamos niños Hiperlaxos O niños Con mucha flexibilidad Hiper flexibilidad Hiper flexibles Entonces Esa es una Algo que nos tiene Que llamar la atención Como padres Vos como Profesora O instructora Obviamente De un tipo de De pilates De pilates Que en realidad Mucha gente Muchos doctores Lo recomendamos Mucho Nos mandan Nos derivan Muchos clientes Con este tipo De violencia La gente La gente Que practica Deportes En el caso De Laurita Digamos Que le gusta mucho La parte de fitness A veces Uno Puede Como que Echarle la culpa Al ejercicio A las caminatas Largas O al estar De pie Por mucho tiempo O la educación Física en los niños Sin embargo Son los primeros Síntomas El dolor La discapacidad O ver ese niño Que se aísla Y no participa De las actividades Diarias O un adulto Que empieza Ya a tener Limitaciones En ciertos Movimientos Porque no todo Es dolor En artritis Es limitación Y el paciente Claramente Por ahí Te puede decir Que en las mañanas Cuando me levanto Me levanto rígido Pero doy dos o tres O cuatro pasos Y como que empiezan A ablandarse Mis articulaciones Y ya puedo moverme Entonces esos son Los síntomas Más precoces La rigidez Cuando vos notas Que tu articulación Está rígida Ya sea de miembros Inferiores O sea piernas O brazos Ya O sea ¿Cuál es el indicador De rigidez? No puedo No puedes mover No puedes movilizar Normalmente tus manos Tus rodillas Tus pies Levantarte con naturalidad Como lo hiciera cualquiera La flexibilidad se pierde O sea Esa flexibilidad Que vos la notas Normal Vos decís Acá le está pasando Algo a mi rodilla Flexibilidad Inmovilidad Inmovilidad Es un sinónimo ¿Por qué? ¿Por qué en Bolivia? ¿O qué tiene de particular Nuestro país Que se ve tanta artritis? ¿O estamos en los indicadores Globales? Se dice que cerca Hablando de eso Que dice Paola De 74 mil bolivianos Tienen esta enfermedad ¿No? Tal cual Es tan grande El número Que nosotros tenemos Ya en toda Bolivia Y me atrevo a decir Casi en toda Bolivia Por lo menos En 6 de los 9 departamentos Fundaciones De pacientes Que viven con artritis Entonces cuando la gente Se agrupa Es que no son Pocos Sino que son bastantes Quieren obviamente Juntarse para ayudarse Para convivir Para colaborarse ¿Por qué decías vos Latinoamérica? ¿No? Bueno Latinoamérica es una mezcla De varias razas Y esa mezcla de razas Y la raza indoamericana Que ya en estudios previos Antes de que vengan Los colonizadores A las 3 de América Teníamos artritis En aztecas Mayas E incas Entonces parece que La artritis Genéticamente Es nuestra Es genética Doctor Una consultita Leía La artritis reumatoidea Es solo una Y hay otras Más tipos de artritis ¿Cómo es que se diferencian Una con la otra? Una importantísima pregunta Porque cuando uno habla De reumatismo O habla de artritis Habla solamente De un síntoma Pero todas Las enfermedades reumáticas Van a cursar En algún momento Con inflamación De las articulaciones Que eso es artritis ¿No? Yo te puedo decir Que el lupus Cursa con artritis Se va a llamar Artritis lúpica La polimiositis La polimiositis O la dermatomiositis Que son enfermedades De los músculos Cursan con artritis ¿No? Artritis psoriásica La psoriásica Es una enfermedad Dermatológica Tiene obviamente Una complicación Que es la artritis psoriásica Entonces todas las enfermedades Inmunológicas van a cursar Van a cursar con artritis Pero la artritis reumatoidea Porque ya tiene su apellido Y que la identifica De las otras Ya es una entidad propia O sea es una enfermedad propia Que tiene su causa Su tratamiento Y evidentemente Vamos a llamarlo Su origen Doctor ¿Y esto es Por causas genéticas? ¿O hay algo Que hacemos mal No sé Las personas que están afectadas Que nos lleva A sufrir artritis? Por ejemplo Lo digo porque Siempre he escuchado eso De que tronarse los dedos No hagas eso Porque te va a dar artritis Perdón Perdón Doctor Aumentando lo que dice Laura Por ejemplo Yo Yo tengo una lesión De desgaste de cartílago En la rodilla izquierda ¿Será que yo puedo llegar A desarrollar también Una artritis Y no me curo No me cuido O no hago el tratamiento adecuado? ¿Se desarrolla? Cuando uno somete A una articulación A un determinado Ejercicio O carga Vamos a llamarla así Porque es un sometimiento Yo puedo provocarme Otro reumatismo Se va a llamar artrosis Que es el desgaste Del cartílago Cuando yo Elaboro Son primas hermanas Esas artritis Y artrosis Pero en el caso Obviamente De que me haga sonar Las articulaciones Que eso siempre Le hago hincapié A mis alumnos Que van a terminar Con una artrosis A los 40 O a los 50 años ¿No? ¿Por qué? Porque el movimiento repetitivo De cambiarlo El cartílago Es un microtrauma Repetición Que va a terminar Destruyendo el cartílago La artritis Tiene otra entidad Otra causa Es su agente causal Es meramente genético Sin embargo Sabemos De que algunas personas Pueden desarrollar En la actualidad Podemos engancharla Con la chikungunya Por ejemplo De que nos puede dar Una artritis reactiva O sea Que yo puedo tener Un proceso infeccioso Como el caso De este virus ¿Ya? Y provocarme artritis Pero es una artritis reactiva Secundaria Obviamente Al En este caso Al virus Que da los mismos síntomas Que una artritis reumatoidea ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Hay ejercicios? ¿Hay una alimentación especial? El tratamiento va a depender De en qué momento De la artritis Está el paciente Si el paciente Está en remisión O sea Bien controlado Tu paciente Con Bajos índices De inflamación Clínicos Y laboratoriales Vos le indicás Obviamente Que haga el ejercicio Que más le guste Que más le convenga Para nosotros La natación El pilates Todo lo que no es Sometimiento articular Sino de relajación Todo lo que no es impacto ¿No? Exacto Entonces Lo recomendamos ¿Para qué? Para ganar músculo Porque un buen músculo Me protege una articulación Entonces En ese sentido Hidropilates Pilates Yoga Dependiendo del grupo etario También Vamos a recomendar Siempre ejercicio Y en actividad Cuando el paciente Está muy inflamado Reposo ¿Por qué? Porque esa articulación Como cuando uno está enfermo Que es lo que quiere Descansar Tal cual Es el descanso Quiero transmitirle Doctor Dos mensajes de Whatsapp Que tenemos al programa Y el primero nos dice Hola Una pregunta ¿Por qué se produce Esta enfermedad? Mi madre toma pastillas Que le hinchan la cara Saludos Voy con una más Por favor Hola Muy bueno su programa Yo tengo dolor de hueso Más que todo en la rodilla Y tengo un sonido al caminar Eso me preocupa Dice Un abrazo Bien Obviamente que le vamos a responder A la gente que nos está escribiendo Al Face Primero El dolor articular O el chasquido articular Es Vamos a decir Un síntoma Más Precoz Pero de artrosis ¿No? Y la otra pregunta Está relacionada Sí obviamente A que Debe preocuparnos La artritis Porque nos va a llevar A la discapacidad Y Tenemos que evitar La discapacidad Como dé Obviamente el lugar ¿Y esto que le hincha la cara El medicamento? ¿Por el corticoide? Es parte obviamente Del tratamiento En la actualidad Existen muchos tratamientos A veces Tenemos que ver también Qué tipo de tratamiento Es el que Al cual podemos acceder Porque Hay corticoides Mucho más Caros Vamos a llamarlos así Que tienen menos Efectos adversos Entonces Esa Hinchazón Que es un pushing Que provocan Estos Estos corticoides Se pueden evitar Utilizando Dosis bajas De corticoides Y utilizar Otras drogas Que son Similares O parecidas A los glucocorticoides ¿Ya? Que No tienen este efecto Obviamente No deseado En la mayoría De las personas Verse obviamente Con la carita hinchada Y o por ahí Con la barriga Bastante voluminosa O la jiva O la joroba Que es lo que le llama La atención Desde el punto de vista Estético Realmente es una enfermedad Preocupante ¿No? De que le aqueja Muchísima gente Agradecerle mucho Doctor Por haber venido A Tratar de Como que Guiarnos En todos nuestros Cuestionamientos Y nuestra curiosidad Sobre esta enfermedad Que como le digo Antes de que Doctor Oliva Le quiero invitarlo A ver eso Gracias doctor Deberíamos estar pegadas A eso Agradecemos al doctor David Oliva Chávez Por habernos acompañado Hablando de la artritis Reumatoidea Hacemos una pausa Y ya volvemos Canta que la vida Es una fiesta No hay mal Que por bien No venga No dejes